El consumo colaborativo es una tendencia en la que se reconoce que las cosas no se usan al 100% todo el tiempo, que hay tiempos muertos y que los podríamos aprovechar si los compartiéramos con otros. De esta manera tú puedes generar ingresos extra al prestar un artículo que no tienes en uso todo el tiempo o puedes ahorrarte un buen dinero a la hora de tú rentar algo que no vas a tener permanentemente. Hoy vamos a hablar de cómo se aplica a moda. Mariel, cuéntame, ¿qué es One Night Stand? One Night Stand es una boutique donde puedes rentar vestidos y accesorios a precios muy accesibles de marcas y diseñadores reconocidos para que no repitas vestidos en tus eventos y no gastes más. ¿Por qué One Night Stand sería parte de esta tendencia de consumo colaborativo? Pues principalmente porque un vestido normalmente lo compras y lo usas una vez y después ya no lo quieres volver a usar porque pues ya todo el mundo te lo vio. Entonces al tú rentar un vestido entras en esta tendencia en forma de que un mismo vestido lo puede usar otras cinco personas o bueno por decir un número, lo pueden usar más niñas y de esa forma pues estamos como rehusando algo. Y además lo que está buenísimo es que no tienes que pagar todo el precio y lo puedes aprovechar de todos modos. En promedio los vestidos están de $3,000 a $15,000 pesos pero nosotros te podemos rentar el vestido de $400 a $1,300. Ahorras un 70% pues es un vestido de muy buena calidad. ¿Y cuál es el valor de verse bien? Principalmente que tú te sientes cómoda y segura con lo que estás proyectando porque tú como te sientes yo creo que te ves. Marta, ¿cómo es el proceso para rentar un vestido en One Night Stand? Bueno aquí te podemos ayudar a elegir tu mejor opción, nos puedes encontrar en Google o en Facebook como 1NC México, nos llamas por teléfono o nos escribes por WhatsApp, agendamos una cita para que vengas y veas todas las opciones que tenemos, eliges el que más te gusta, lo apartas con la mitad de lo que cuesta la renta y ahí el jueves antes de tu evento vienes por el vestido y lo entregas el lunes después del evento y no te preocupes por la tintorería porque está incluido en el precio. Ah, buenísimo. ¿Y qué otros gastos hay asociados a tú tener el vestido que ustedes les ahorran a las clientas? Los otros gastos que nosotros te ayudamos a cubrir serían la tintorería y arreglos, porque obviamente a los vestidos siempre hay que subirles o arreglar aquí o arreglar allá. ¿Cuáles son las temporadas en las que crees que las mujeres sufrimos más para encontrar qué ponernos? Bueno, todo el año. Gracias. 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 Gracias.